¡Suscríbete al canal! 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 Leandro, le preguntaba a Oliva... Bueno, tú lo viste, ¿no? Ese ambiente que hay en relación al Pijón. Te pregunto... Hablaba Oliva también de las impresiones. ¿Es verdad que el Sevilla, a mí, me ha dado buenas impresiones en estos partidos? En ciertos tramos, ¿no? Y yo me atrevería a decir que incluso el partido del Villarreal, que cae en casa, y el de ayer del Girona, si materializa las ocasiones que había generado en buenos tramos de fútbol entendiendo que este no es el Sevilla seguirnos muy atrás de Lopetegui pero no sé si a ti te basta te da digamos esos argumentos esas sensaciones positivas en tramos de los partidos para pensar que esto se va a remontar con García Pimienta pero sensaciones positivas a mí también me da la Unión Deportiva Las Palmas el Leganés, el momento de entramos de partido Sevilla tiene un equipo bastante mediocre o sea, me parece el peor Sevilla de lo que yo he visto desde que tengo casi uso de razón fíjate, ni el Sevilla que fue a acuerdo en el año 2001 con Nico Oliveira, me parecía que tenía jugadores de más talento ayer había jugadores que hace dos años estaban, bueno si empezamos a hablar uno a uno de trayectoria, si estamos hablando de Yuque, que ha jugado 17 partidos en la Embera ha metido tres goles, si hablamos de Isaac Romero hace dos años estaba en segunda red si hablamos de, en fin jugadores que han estado en el filial del Inter, que son titulares titularísimos e indiscutibles o en el filial de la Llega no han jugado es el Sevilla actual, ¿no? porteros que no tenía equipo el año pasado es que son muchas cosas capitanes que llevan o sea, un brazalete de capitán se le entrega a un futbolista que que bueno, que ha pasado de puntillas, ¿no? y que se ha estado lesionado dos años es que es el Sevilla actual sí, es aseadito tiene detalles durante los partidos porque los jugadores al final son jugadores profesionales de fútbol y están jugando en su campo con la afición y tal pero la realidad es que yo veo un equipo pobrísimo y además se nota primero también supongo que habrá que dejar que pase el tiempo, ¿no? y que veamos si realmente se ha hecho por lo menos un equipo pero me parece que que han sido unos cuantos cromos de expectativa de jugadores que se han puesto a jugar con la camiseta del Sevilla tampoco veo equipo y creo también que tiene otro gran problema que lo que más vale dinero en el fútbol es un delantero ¿quién mete goles en el Sevilla? es que es muy difícil, ¿no? o sea ¿quién mete los 20 goles del Nesiri o sin delantero? porque por lo menos un equipo con empuje aseadito como este que puede ser de mitad de tabla para abajo en casa con la afición podría resolver partidos con más facilidad si tiene nada más un delantero centro que meta 20 goles al año pero es que tampoco lo tiene entonces a mí me da miedo me da pánico el Sevilla yo veo que esto va a ser ahora mismo lo veo muy o sea el otro día decía Horta no, jornada 3 no, ¿cómo vamos a discutir al entrenador en la jornada 3? yo no discuto ni al entrenador yo discuto lo que veo es muy discutible y además que estamos acostumbrados aquí en un club que ha ganado 8 Copas de Europa no, claro entonces no sé yo si vamos la pregunta a mí me da mucho miedo la situación del Sevilla actual no sé si yo no creo que tanto como miedo pero no sé cómo calificaría don Antonio Callejón muy buenas noches hola Frank ¿qué tal? muy buenas lo que pasó ayer en el Bernabéu con el Real Betis Balompié mucha polémica según por donde se mire pero bueno están ahí los que hablan de eso de los fantasmas cuando se va al Bernabéu desde luego el Betis por lo menos la tocara a mí me gustó el Betis creo que compitió hasta los instantes finales que se decidió un poco el partido hacia el bando del Madrid a mí la verdad que me dejó buenas sensaciones le sigue faltando lógicamente un delantero habrá que esperar al rendimiento de Vitor Roque que los minutos que dio a mí me gustaron sobre todo a nivel de carácter le vi con empuje le vi con ganas le vi hasta cierto punto integrado digamos hay que darle tiempo lo de Aitor Ruibal es un parche que bueno que va a competir Aitor Ruibal va a competir lo ponga donde lo ponga incluso de portero pero creo que para que el Betis esté donde aspira tiene que tener delanteros con más nivel y vi un Betis que bueno que le faltan todavía cositas pero es que ha habido tanto terremoto hace tres días tres, dos cuando acabó el mercado que yo creo que le va a venir muy bien que ya se haya acabado el mercado que la plantilla sea la que es que Pellegrini cuenta con este con este con este cuando vuelva Isco cuando vuelva Bacambú creo que la cosa va a mejorar y al igual que hablábamos del Sevilla que hay que darle un poco de tiempo obviamente al Betis también pero creo que tiene mejores sensaciones efectivamente desde luego vamos a empezar por ahí por el Real Betis Balompié lo ha dicho Callejón hay que hablar mucho del mercado bueno ese último día ahí con Ceballos con Los Celsos con Álvaro Valle hay que analizarlo todo y bueno y mojarse un poco en cómo ha quedado la plantilla pero vamos a centrarnos primero en lo del Santiago Bernabéu Oliva ¿a ti te pareció que ayer hay motivos para que bueno a mí nunca me gusta hablar sinceramente de robo pero hablar de perjuicio arbitral grave no no lo creo sinceramente me parece que hay tres situaciones el penalti de a Vinicius se puede discutir si realmente Vinicius hace mucho por meterse en la trayectoria de Ruiz Silva que parece que sí pero creo que si le ponemos la lupa a una jugada creo que tenemos que ponerlas a todas si queremos intentar acercarnos a lo que realmente fue el aspecto arbitral que para mí tiene dos o tres jugadas esa jugada que yo al natural la veo en el campo y me parece que es Vinicius el que se mete más en la trayectoria del portero sinceramente si esa la metes en el VAR pues claro y la paras en la toma que le dan al árbitro Alverola está condenado es decir para mí esa jugada no es penalti tampoco la mano de Diego Llorente en el centro que hace Vinicius exactamente a mí esa no me lo parece tampoco me parece la de la mano pero sí me parece que hay un penalti de Sabal y a Dani Ceballos que también lo tenemos y lo vamos a analizar entonces claro hay tres jugadas polémicas y creo que hay desaciertos en dos de ellas en un acierto y en dos desaciertos un penalti el que le pitan a Vinicius esta jugada que estamos viendo que para mí no es penalti sin embargo creo que de manera inocente y demás pero hay una patada dentro del área que creo que todo el mundo vería también entonces claro estamos viendo esa es la que te refiero sí 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 a esa jugada me refiero entonces claro yo creo que tampoco sinceramente creo que si vemos las tres jugadas que creo que se pueden llevar a la polémica arbitral creo que hay un penalti no he señalado que está bien no señalarlo el de Diego Llorente y dos que se pitan mal sabe un detalle Oliva viendo las imágenes que los tres posibles penaltis eran todo en situaciones que no iban a acabar nunca en gol un balón de Vinicius que se va aquí se estaban yendo para afuera la mano de Llorente que yo creo que o no se pita ninguno o se pitan todo que yo también soy partidario de acabar con la polémica toda mano en el área penalti todo y bueno pues se acaban los partidos 5-6 7-3 más interesantes y menos polémica y menos crítica nos ahorraríamos luego creo pero creo que serían todos penaltitos entonces yo no lo hubiera pitado en fin también hay uno de Ruibal que también protestaba mucho a la gente a Ruibal perdón de Courtois en esa salida en la que mete el pie el futbolista pero mira donde va el balón es que el balón se va es que tampoco creo que sea pitable entramos en el mundo del frame aquí hay dos especialistas televisivos que son el frame se dice así que es donde tú paras es donde ves la toma y donde está la bota y donde se pone la otra bota es el bar de los árbitros esto hay que pitarlo con más naturalidad el juego hay que pitarlo con la visión del árbitro salvo que la jugada sea muy flagrante ahora por ejemplo la jugada esa de Vinicius llevar al árbitro que ha visto la jugada además el Verón ayer está casi muy en casi toda la jugada está muy cerca porque está es un árbitro que sigue el juego muy de cerca se puede equivocar pero normalmente suele tener un criterio para mí bastante más acertado que desacertado a mí me gusta el Verón y creo que pita bien y luego ya Iglesia Villanueva que venía de la jugada que le habían pedido de la caída de Dani Ceballos de no revisarla podría pues mira aquí tengo esta para revisarla que revise esta y aquí encuentro una toma que le puede parecer penalti y pita penalti es verdad que tú ves la de Ceballos a mí me parece pero no creo que estemos ante un robo si tú me has preguntado un robo yo creo que no estamos hablando de un robo hemos visto en el Bernabéu arbitraje escandaloso y hemos dicho señores esto ha sido un robo y esto ha sido un escándalo esto no es un escándalo ahora que podemos discutir arbitralmente la jugada sí podemos discutirla sí porque yo te digo para mí la de Ceballos a mí me parece que es clara la de Vinicius yo entiendo que es verdad que creo que Vinicius lo hace muy bien o sea decir hay veces que se tira un futbolista que se tira malamente que lo ves más y tú lo ves y cuesta coger ese frame esa toma en la que parece que Vinicius pone el pie aunque efectivamente busca el contacto con Ruiz Silva estamos hablando después las manos de Llorente volvemos a lo mismo de siempre ¿no Leandro? las manos lo de las manos ya una mano en un campo se pita y en otra no la voluntariedad o no y esta de Ruibal es verdad que hombre si la pones con VAR lo que decía Cayeti si el VAR llama al árbitro seguramente la de Ruibal también pita penalti claro es muy complicado de todas formas es que son no hay ninguna como decía el IVA no hay escándalo no hay algo que diga que esto es tan claro tan claro tan claro y además vale espérate Leandro que tengo un problemita con tu micro Cayeti y está diciendo Leandro es verdad que lo de siempre si las pitas todas o sea si vamos al VAR una vez ¿por qué no vamos a la de Ruibal por ejemplo? como me gusta que el penalti sea tan claro que sea en una ocasión es verdad que el área es el área si hay una falta en la esquinita pues tiene que ser penalti pues lo dice la norma pero yo es que pitaba penalti solo cuando hubiera ocasiones realmente claras en el momento en el que unas veces sí y otras veces no ahí es donde digo yo porque ya porque lo piten todo pero yo es que los veo todos penaltitos y yo soy partidario de evitar pitar ese tipo de acciones es que al final volvemos siempre todos los años tenemos el mismo debate independientemente de eso Oliva ¿a ti te gustó el Betis? sí compitió bien durante 65 minutos con el 11 que presentaba ojo en que en frente estaba Vinicio y Ruibal sigue estando delante de los centros a ver el Pellegrini tiene un sello ya muy marcado de 5 temporadas está en la quinta y hace que sus equipos compitan habitualmente muy bien y sobre todo en este tipo de partidos yo siempre mantengo la teoría de que Pellegrini es el el gran entrador del campeonato de la regularidad y todos los partidos de la liga yo creo que el Betis a veces mejor o peor pero suele competir bien y aquí tiene mucha dificultad no hacer un buen partido como hizo en el Bernabéu hasta ese minuto de 65-70 luego es verdad que una genialidad de Valverde pone de gola Mbappé define Mbappé y luego ya se te pone todo muy cuesta arriba pero digamos que no fue un partido de estos que pierdes 2-0 y no te has enterado o prácticamente no has competido y dices bueno es que he perdido el equipo no ha dado buenas sensaciones el equipo da sensación de que tiene cosas ya construidas que ha solventado bien el aspecto defensivo con la llegada de Llorente y Nathan creo que también puede cuajar al lado y luego creo que tiene la gran asignatura pendiente del mediocampo porque arriba y ahora lo debatiremos falta creación cuando esas piezas que están por llegar y entren cuando Isco, Lo Celso, Fornal Víctor Roqueva Cambo estén de ahí tiene que salir un equipo que pelee por los 6 primeros son por calidad individual de los de arriba por esos 5 o 6 jugadores a este señor que estamos viendo a Manuel Pellegrini hay que hay que pedirle eso que el equipo esté entre los 6 primeros de la liga es que me parece que tiene potencial sobre todo la parte de arriba suficiente como para para abordar esas 6 primeras plazas europeas a mí la salida de Ayotz sería la guinda un poco el único no sustituido digamos que no se le ha contrado Abde si da el rendimiento que se espera Abde y Abba aunque no jugó bien hay que verlo hay que verlo pero sí, sí comparto totalmente el análisis yo creo que que tiene un equipo para pelear por estar entre los 6 primeros y teniendo en cuenta que Pellegrini es un entrenador creo que ha clasificado al Betis para Europa todos los años ¿no? ¿cuarta temporada consecutiva? primera vez en la historia exactamente entonces sabemos todos entonces hoy ha dicho el presidente también que está muy contento aunque a veces yo tenga mis dudas ¿no? cuando comparece públicamente ¿no? la sensación no es esa exactamente pero yo creo que el equipo que tiene este año tengo muchas ganas de ver a Víctor Roque muchísimas ganas a ver si realmente es un futbolista el futbolista que fichó el Barça con ese cartel y ese nivel ¿no? que se le presupone y lo mismo el Betis es el que pone de relieve sus cualidades en el campo si Víctor Roque mete 20 goles este año oye pues yo creo que el Betis tendría muchísimas posibilidades si es un delantero de 20 goles ¿no? tendría muchísimas posibilidades de hacer una temporada que incluso ¿por qué no? ¿no? yo muchas veces hago un balance de los equipos de arriba y es verdad que el Betis no ha empezado muy bien la temporada pero hago un balance de los equipos de arriba y después del Madrid el Barça Atlético Madrid creo que la cuarta plaza no es inalcanzable para nada entonces es una plaza abierta la Liga te da una plaza de Champions cada año el año pasado la coge el Girona ¿no? que hace un temporadón y se planta cuarto y hace dos años la Real hace dos años la Real creo que es una plaza abierta para el equipo que sea capaz de engancharse muy rápido arriba y se meta el problema en el Betis es que claro estamos hablando Isco no está ni va a estar todavía retroceso ahí en la recuperación pongámosle que está dentro de un mes Bacambu tampoco los Celso hay que ver cómo llega y se adapta el equipo claro que son piezas que si tú cuentas que estuvieran ya a pleno rendimiento entonces estamos hablando de que el Betis oye es verdad que el Villarreal tiene un plantillón y que el Atleti lo está muy bien y que la Real también pero ese digamos el tema es cuánto puede perder el Betis hasta que tenga esos futbolistas a disposición depender de William Carvallo como está ahora que ayer le da por jugar bien buenos tramos del partido pero que después otros días desaparece vamos a ver Abde decía Cayeti claro es que Abde el año pasado Cayeti prácticamente ni estuvo no 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 hizo un partidazo en conferencia hizo un partidazo pero hizo un partidazo contra un equipo muy flojito entonces hay que verlo ahora compitiendo echándose esa banda o esa zona de ataque a la espalda y sintiéndose importante yo hablaba bien de Vitor Roque lo poquito que le pude ver que le pudimos ver en el Barça el año pasado yo lo veía un chaval apagado triste sin mucho carisma yo creo que rodeado por la situación de que el entrador no confiaba en él que no tuvo suerte y yo el rato que le vi ayer que de verdad que me dio sensación de que quiere comerse el mundo ahora hay que ver si es bueno realmente y como encaja en el Betis ¿qué nota le pondrías al mercado de fichajes del Betis? no sé si una nota o un resultado empate a uno esa es buena si, si no me da la sensación de que haya dado un salto en la plantilla me parece que es una X porque creo que la portería se pensaba mejorar con Álvaro Valle y ese intercambio en una pieza importante como en la portería no se ha realizado y yo soy de la opinión de que Ruiz Silva es un portero correcto pero no es un portero ganador de puntos coincido contigo ha arreglado lo de la defensa creo que lo ha arreglado bien la salida de Pechela de Socrates de Xavi y Ria creo que tanto Diego Llorente como Nathan pueden perfectamente junto a Mar Bartra si las lesiones más o menos lo respetan hacer que la línea defensiva tenga seguridad los laterales lo que ha cambiado la izquierda es parecido a lo que tenía te puede gustar más Perro Ricardo Rodríguez que los que había que Miranda me parece que tampoco hay mucha diferencia lateral de hecho es lo que mantiene y creo que la gran incógnita es ver que va a pasar en el medio campo o sea quién es el guido del Betis si realmente Pellegrini va a apostar por alguien porque creo que no le acaba de convencer ni un solo jugador por delante de otro y de hecho el que más le convence es Willem Carvallo le sigue convenciendo más que todo y lo pone con más roca y yo no sé si Willem Carvallo es un jugador para sostener un medio campo medio campo de un equipo que se quiera desplegar arriba porque yo de los de arriba es verdad que hay que esperarlo a que empiecen a jugar pero yo creo que me fío o sea pensar que esos 4 o 5 jugadores que hemos dicho que juegan arriba no van a oye no van a estar al menos bien 3 o 4 es difícil que en una misma temporada 4 o 5 estén mal y tiene 4 o 5 jugadores para mí de bastante nivel en la parte de arriba por eso para mí la incógnita está en el medio campo en dar con la pieza del recambio de un jugador importante como Guido y lo de la portería que no lo ha arreglado así que empate a 1 es mi nota empate a 1 original la nota de don José Manuel Leandro Cayetti a mí me ha parecido en el estreno del nuevo directo deportivo en el mercado de verano me ha parecido bastante correcto lo de Víctor Roque el Barça por ejemplo no quería una cesión y lo han conseguido yo creo que esa es una gran operación yo creo que una esa es una gran operación es una operación a ver las operaciones las van a hacer buenas los resultados que en los futbolistas y aquí hablamos antes de una cifra para este delantero de 20 goles que sería vamos un sueño para el Betis seguro y conseguiría a lo mejor objetivos incluso que a priori no están en la mente de de los propios jugadores del entrenador o incluso de la afición pero yo creo que esa operación a mí con todo este movimiento que hubo que además se ha retransmitido prácticamente la salida de Joaquín con el CEO del club con el director deportivo yendo a Barcelona y en 24 horas convencer al jugador de convencer al club con ofertas que tenía de Portugal que eran bastante interesantes con la necesidad que tiene el Barça yo creo que eso demuestra que el Betis puede o sea tiene fuerza en un despacho para convencer al futbolista y convencer al club del proyecto y luego en general en defensa yo tengo mucha aunque este no es de este mercado pero pero la llegada de Mar Barça este año es un fichaje porque el año pasado no jugó entonces que Barça está igual que hay jugadores que estuvieron pero prácticamente no estuvieron que son jugadores de mucho nivel ¿no? es que el año pasado como fichaje estrella sí, sí no, no yo creo que Barça este año puede hacer cosas o sea le puede dar una solidez creo que se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del Betis y pienso que puede ser un refuerzo también Llorente a mí siempre son jugadores que me han gustado mucho Natán es un futbolista que lo poco que he podido ver también llama la atención guárdate lo de los Celsos guárdate lo de los Celsos que quiero una valoración primero de Cayeti y ahora vamos con los Celsos de Valle yo quiero verlo lógicamente pero es verdad que se han ido nombres muy importantes no se consiguió convencer a Guido el año pasado ¿qué nota le pones tú Cayeti? yo he probado a la expensa a la expensa de ver si lo subo al notable cuando avanza un poquito la temporada porque bueno es que la marcha de Guido es importante la marcha de Ayose no sé si se vio venir o no pero creo que hace daño y por ejemplo William José llevaba unas temporadas flojas pero el año pasado es que metió dos o trece goles eso es lo que hay que reponer son números importantes aunque no daba la sensación de ser un jugador importante dentro de la plantilla y hay que ver si esos números lo sabe coger Vitor Roque si Bacambú vuelve bien y hace goles si el Chimi también no termina de lesionarse tanto ver cómo encaja los Chelsea también con Isco y a ver si dan ese pasito que yo creo que es necesario Abde y Rodri que creo que son dos jugadores que tienen que aportar más es la clave que aparezcan también lo que decíamos jugadores que están en la plantilla al final Rodri que ese último día de mercado también estaba ahí un poquito que si se iba que si no que se queda para coger un rol importante vamos a ir a publicidad cogemos un poquito de aire y hablamos de ese último día de mercado yo creo que es la clave la no llegada de Dani Ceballos y la llegada de los Celsos si da ese saltito al Betis para buscar objetivos más altos aquí en Grada 101 ahora sí seguimos aquí en Grada 101 todavía sufriendo las temperaturas del verano Maestro Iglesias porque a ver no pretendemos ya que el 2 de septiembre ya en Sevilla y que de que estemos aquí ya a 20 grados se caldea el debate los últimos septiembre yo es que tengo mi mejor amiga siempre bueno cumpleaños el 4 de septiembre llevamos 3 años intentando comer el 4 de septiembre y es totalmente inviable en Córdoba hay que retrasarlo a altas horas casi de la mañana para que haga un poquito no se puede Grada 101 no es inviable pero hubo años hubo años donde hacíamos unas transiciones tardesas extraordinarias y donde bailábamos en espiral hasta el amanecer hablaba Oliva hablaba Oliva de las transiciones de William Carvallo hablaba de Leandro Iglesias donde te sientes realmente cómodo las transiciones como son hablando de transiciones pero todavía existen los bailes o sea todavía la gente baila no le preguntes a Maestro es que es una canción de un grupo que se llama Family bueno se puede que contaba Batallita no se acaba el programa cállate y empieza por un nombre más serio estamos hablando estamos haciendo balance de mercado del Betis y evidentemente el balance lo marca el último día fíjate que yo que estoy muy de acuerdo contigo en que le doy una nota de aprobar al Betis y yo creo que con posibilidades es notable pero hay que esperar un poquito a ver el rendimiento de los futbolistas creo que lo que fue un error es dos días antes de que termine el mercado deslizar la posibilidad de que podían venir Ceballos y Lo Celso porque claro cuando un jugador de la talla de Dani Ceballos que hoy la gente está dándole candelita porque claro que si ayer no estuvo bien es verdad no estuvo bien ayer en el Bernabéu que si hoy celebraron los 150 partidos que se ha lesionado pero es cierto que es un jugador que al Betis si no se lesiona evidentemente y viene en condiciones te da un salto de calidad tremendo claro al no venir Ceballos que ve mucha gente que era lo que creía que le hacía falta al equipo eso que decía Oliva antes de ese sustituto de Guido que repartiera juegos ahí en el medio centro yo creo que vender la posibilidad de que vinieran los dos cuando prácticamente económicamente eso era inviable pues hizo de menos incluso el fichaje de Lo Celso si lo ves igual si además yo creo que le hacía más falta al Betis un perfil Ceballos que un perfil Lo Celso pero es cierto que cuando se marcha Fekir daba la sensación de que si tú dejabas marchar a tu capitán era para ir a por Ceballos al 100% me consta que el Betis lo ha intentado pero que no ha podido ser entonces bueno no quiero que parezca que Lo Celso sea poca cosa pero es cierto que este jugador en los últimos 5 años ha metido menos goles que en la temporada que jugó como verde y blanco no ha encontrado su sitio en Inglaterra y se espera mucho del argentino aquí en el Betis yo espero que haga buena temporada pero es cierto que creo que el Betis el único déficit que tiene a espera de ver si funcionan bien los delanteros y hacen goles es un poco la creación de juego esa es la única duda y creo que donde Ceballos hubiera aportado más se hubiera llegado si no se hubiera lesionado etcétera que bueno aparte de fútbol creativo yo creo que ahí en esa demarcación tiene jugadores como Isco que seguramente cuando vuelva Isco volverá a acumular mucho del juego ofensivo y por él pasarán la mayoría de balones yo creo que con Lo Celso lo que sí gana el Betis creo que es un jugador con gol ahora va a venir el Lo Celso de la primera etapa con Kike Setién que fue su mejor etapa como jugador en Europa esa es la gran incógnita porque si veamos su rendimiento de los últimos años ha sido muy regular entre lesiones entre pocos rendimientos y no ha estado al nivel que sí estuvo en el Betis es normal que ha oficiado al Betis tenga en el recuerdo el Lo Celso que estuvo aquí que estuvo aquí pues yo creo que de Lo Celso cabe esperar un futbolista que haga gol porque yo creo que si tiene una virtud Lo Celso para mí es que tiene llegada y tiene gol y Víctor Roque te puede dar gol no creo que te vaya a dar muchísimo muchísimo unas cantidades de más de 20 goles yo creo que a Víctor Roque si se va por encima de la decena de goles entre 10-15 goles lo que hace falta que Lo Celso aporte 7-8 goles que Fornal se arrime un poquito más al área que la gente de segunda línea haga goles y creo que de Lo Celso lo que puede aportar es sobre todo gol si era el perfil idóneo entre Ceballos y Lo Celso a lo mejor hubiera venido mejor Ceballos pero la pregunta que tú hacías sobre Ceballos este tipo de cosas se alimentan desde el club evidentemente esto no es Leandro Antonio Fran o yo que nos levantamos en día y decimos Dani Ceballos vamos a escribir otra vez la novela veraniega de tarde de Dani Ceballos no 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 esto lo alimentan los propios protagonistas también el propio Dani Ceballos o sea creo que hay una retroalimentación entre el club y Dani Ceballos para una situación que nunca se da porque entre otras cosas yo creo que Dani Ceballos en el fondo de su pensamiento está que quiere jugar en el Madrid que quiere 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 jugar en el Madrid y con que Ancelotti le diga este año va a ser el tuyo le vale para convencerse de clase en el Madrid el clásico jugador que llega le dice al club o a Ancelotti oye Ancelotti me quiero ir al Betis porque yo aquí no juego y en cuanto le dice Ancelotti no va a jugar ya el domingo dice ah vale pues le pongo a entrenar y saca a volar es que no hay ni negociación si es que el culebrón de Dani Ceballos hay que explicárselo así a la gente es que si ha habido una oferta al Madrid no se puede ir al Barcelona a un club con problemas económicos con palancas que tiene que buscar inscribir jugadores puedes ir con ofertas de 50% de plazo pero en el Madrid que estamos hablando de una multinacional que gana que gasta que presupuesto tiene mil millones tiene ya una cosa así que este tipo de negociaciones no las contemplas salvo que diga venga voy a venderte vale 20 millones el club que llega paga 20 y se lo lleva se acabó si no no se pone ni a negociar os he dicho por cierto el director deportivo Fajardo que era la primera opción los Chelsea no era Ceballos yo no sé si es verdad o no pero si llega a decir Ceballos hubiera estado bien hubiera estado el asunto interesante no no pero Manu Fajardo tiene que decir lo que hemos traído la opción 2 además además tengo una cosa la idea la idea de que Ceballos era pero la idea la idea de que Ceballos quizás era la apuesta de Joaquín y de Manu Fajardo y quizás la parte de arriba la apuesta era un poquito más por los Chelsea era más fácil traerlo claro o sea dentro de que oye es una operación que con esto no quiero quitarle valor a traer a los Chelsea o del Tottenham que creo que hay que darle su valor a los dirigentes del Betis y a la dirección deportiva sacar a los Chelsea del Tottenham pero evidentemente era más fácil ¿no? o sea entre los Chelsea del Tottenham y Ceballos del Madrid más fácil yo lo que te digo Leandro y te dejo es que estoy totalmente de acuerdo con Oliva tú al Madrid no puedes ir con una oferta porque no conocemos y los dirigentes del Betis y los dirigentes del Betis ni a Ceballos ni a Ceballos decirle ahora sí vamos a por ti a Ceballos le puedo decir ahora sí vamos a por ti si realmente tienes preparada la oferta una oferta 10, 12 millones lo que pide por ti se acorde esta novela de cada verano no la hemos querido ha contado antes Leandro una anécdota de un capítulo una anécdota de una amiga tuya porque la cuentas muy bien el relato lo hacen bien la gente del fútbol la de un amigo mío el tío de un amigo mío fue a un concesionario de un coche de lujo hace muchos años y le dijo ¿cuánto vale? X y dice ¿en cuánto me lo puedes dejar? y dice señor no venga usted a la Porsche a hacer oferta ridícula a negociar aquí lo viene a pagar o no o es lo que hay yo creo que es lo que pasa con el Madrid no conocemos a ningún jugador que haya vendido Florentino por un porcentaje o sea cuando Florentino llega a esa oferta que salió ahí 5 millones por el 50% otra cosa es que él venda chavales de la cantera efectivamente con un porcentaje una oferta de recompra pero jugadores hechos pero un jugador hechos Ceballos 5 millones por el 50% hombre no es eso los dirigentes del Betis que saben mucho más que nosotros yo creo que sabían que eso no iba a cuadrar en ningún momento por eso te pregunto Leandro te da la impresión a lo que decía Oliva esta vez Ceballos había puesto más de su parte y es el Betis el que no llega con esa oferta o no cumple las expectativas del jugador o también te parece como decía Oliva que el jugador también se deja querer por Ancelotti y tampoco es que haga mucho esfuerzo por venir hombre tiene un efecto porque lo primero que ha pasado es que ha sido titular con el Madrid pues así lo convenció Ancelotti no te preocupes que el jueves juega titular ya veremos luego que juega durante el año eso era un maestro pero si es verdad que había como una sensación de que podría ser podría haber sido ¿y por qué no fue? sobre todo porque se había liberado una gran ficha había una gran necesidad porque sustituir a Fekir yo creo que no es cualquier cosa o sea hay que ir a por un jugador de un perfil similar por lo menos que si no la gente se enfada mucho se enfada mucho lo que era el Ocelso o el recambio está bien y luego todos sabemos aquí que algún año se va a venir el Betis eso lo sabemos todos pero mientras más tarde peor bueno pero que va a venir bueno en diciembre estamos con la calle en el otro 28 años había acuerdo entre Ceballos y el Betis yo no lo sé sinceramente porque a mí el relato sobre Ceballos se ha escrito que había pero sabes que pasa Leandro cuando ve esa oferta que hace el Betis dice pero esta oferta que llevamos ya muchos años en la profesión y en esta época de dos semanas que hemos tenido de mercado todos recibimos whatsapp llamadas de teléfono y el relato de los protagonistas del fútbol suele ser siempre un relato muy bonito sobre lo que va a ocurrir cuántas veces ocurre lo que muchas veces nos venden intermedios del fútbol dirigente ocurre así hay fuentes incluso dentro de los clubes que son mucho más fiables que simplemente con hablar te das cuenta que el relato es como te lo están contando pero alrededor del fútbol hay tanta literatura y se cuentan tantas películas sobre lo que va a pasar y a veces nunca pasa que en Ceballos todos los años ocurre lo mismo todos los años el tuit del jugador cuidado a esta historia que he escrito ahora pasa por el de las palmas y señala Rubén Castro se lo van alimentando y al final la gente se acaba creyendo que Ceballos va a venir y realmente claro ahí a por Ceballos hay que ir con dinero y con el convencimiento absoluto del futbolista totalmente te digo ya cuando nos metemos en historias de Instagram canciones letras de canciones eso es magnífico a mi me encanta eso eso ya son películas como decía Granolibá novela cuando llega el final del día y repaso las llamadas las informaciones los whatsapps que llegan digo vamos a esperar cuando contemos el relato en la radio o en las televisiones como reaccionan los portalistas ahí es donde se ven las verdades como vas contando los relatos y van respirando unos y otros te vas dando cuenta lo que va siendo un poco más mentirigillo otra cosa un poquito más de verdad totalmente hay que irse a Sevilla con esto digo que es muy difícil con esto quiero decir Fran que muchas veces nosotros somos objeto de de crítica a veces pueden ser críticas que nos merecemos por parte de los aficionados del fútbol porque en un comentario estemos desatinados porque no acertemos en un fichaje pero yo les digo solo una cosa pónganse en el sitio también a veces de los periodistas lo difícil que nos resulta el poder dar con gente que te cuente la verdad muchas veces es ir pegando una cosa con otra y al final un poco de deducción tuya de información verá y de esa fuente que nunca te falla pero hay veces que oye las informaciones que te llegan transparentes ni te dices voy a la radio y la cuento ya y resulta que de eso había cero complicado pero bueno esa también es nuestra responsabilidad bueno ahí estamos responsabilidades y también analizar lo que pasa en una situación tan complicada como en el Sevilla Fútbol Club ayer nueva derrota 0-2 no me quiero extender mucho en la polémica quiero preguntaros cortita del pie Cayetis para ti ¿entiendes las quejas del Sevilla por ese penalti señalado con el Girona? ¿te pareció clave en el partido? desde luego es un momento importante eso está claro ¿no? pero ¿cómo viste esa jugada? tampoco me pareció especialmente yo creo que era pitable no creo que haya nada en contra del Sevilla yo creo que que le da y es penalti pero en cualquier caso creo que el Sevilla está muy flojo en las dos áreas y eso es algo que tiene que tiene que mejorarlo muchísimo y creo que al Sevilla no le va a beneficiar absolutamente nada como por ejemplo también le puede pasar esta temporada lo estamos viendo en segunda división al Granada o al Cádiz jugar en casa porque es que el ambiente es complicadísimo es terrorífico y le va a restar puntos eso yo entiendo absolutamente al aficionado del Sevilla que está harto que ve como su equipo cada año es peor lo pasa peor pero me gustan las palabras del otro día de Saúl pidiendo un poquito de margen un poquito de calma un poco de apoyo que también creo que la afición del Sevilla apoya que se queja cuando se tiene que dejar pero tienen que intentar ir de la mano porque es que si no va a ser imposible va a ser una temporada larguísima y complicadísima o sea se va a hacer difícil Leandro porque además vamos arrastrando ya mucho tiempo el ambiente bueno muy rápido ¿te pareció penalti la de Isaac? para mí es dudoso porque el gesto que hace de querer quitarse entonces su intención yo creo que no era pero estos son los que se pitan ahora esto hoy día no te pareció que fuera o sea ¿te parece más relevante lo que pasó en general y lo que pasó en la grada? más relevante lo que pasó en la grada que el penalti claro en el partido en el resultado yo al Sevilla es que no lo voy a contar independientemente del penalti no lo voy a en ningún momento con actitud de ganar los primeros 35 minutos era un equipo aseadito con detalles que es lo mínimo que se le puede exigir a un equipo que ha ganado 8 copas de Europa y que y que juega en su campo ¿no? o sea es lo mínimo lo mínimo minimísimo ¿no? que se pone esa camiseta después vulgaridades vulgaridades para mí vulgaridades de verdad no tengo ningún tipo de expectativa con este equipo ahora mismo ojalá luego pase el tiempo y me tenga que comer mis palabras pero yo ahora mismo lo que veo es un equipo mediocre realmente mediocre que no sé si va a llegar a ese equipo las señales son inquietantes bastante inquietantes porque yo creo que la plantilla adolece de liderazgo de jerarquía de identidad de jugadores determinantes al fin y al cabo los partidos los ganan los jugadores determinantes y aquellos que son complementarios que se adaptan a un equipo ya formado y hecho y yo es que no veo por ningún lado esa identidad del Sevilla mira estaba repasando ayer un par de datos porque simplemente para preparar ya un partido del Sevilla tienes que incluso mirar datos de jugadores antes era imposible antes conocía a los jugadores del Sevilla todos los que venían porque eran todos la mayoría de jugadores contactados en Europa y que seguramente en algún partido lo habías visto ahora tienes que incluso ponerte a ver cuando ha fichado el Sevilla a los jugadores porque son muchos auténticos desconocidos jugadores que han salido prácticamente hace muy poco a la élite sin destacar en grandes clubes y realmente me hace esto pensar que el trabajo que tienen es difícil que puede el equipo activarlo lo puede activar García Pimienta lo puede activar pero yo tengo la sensación de que lo que hemos visto esto es lo que vamos a ver a partir de ahora en el manual de García Pimienta García Pimienta es un entrenador muy de escuela Barça que del Barça pasó a las palmas y siguió con su mismo libreto de tener la pelota la posesión era un equipo muy vistoso el año pasado todos veíamos las palmas y decíamos que bien juega las palmas que bien juega pero se le fue cayendo y se le cayó hasta tal punto que hasta la penúltima jornada que va a Cádiz está jugándose el descenso o sea el equipo de García Pimienta se cae por completo y lo que vemos aquí es un equipo agradable con balón pero esa es para mí una de las señales peores que puede tener un equipo un equipo tiene que ser o de pierna dura y muy físico como ha sido el Sevilla campeón de muchos años un equipo muy fortalecido atrás con porteros centrales y mediocampistas de máximo nivel físico y luego el resto eran buenos complementos por fuera lo fue con Lopetegui lo fue con Emery lo fue incluso con Mendiríbal cuando recompuso el equipo y ahora lo que tenemos es un equipo de chavales que juegan muy bien en la media punta que bombiran muy bien que llegan que no hay pegada no hay gol por tanto el área contraria no la domina los 20 minutos de ayer primero para nada porque acabas perdiendo ese primer arreón que tiene y no sacas nada de provecho y al primer estornudo que hay en el partido el primer mínimo golpe que recibe el rival la impresión es que no se levanta de la lona o sea ayer marca el Girona y la sensación que creo que había en el campo es pues lo que quiera el Girona a partir de ahora lo que quiso el Girona a 0-2 si a este Sevilla le falta jerarquía le falta liderazgo la salida de Ocampo yo creo que perjudica muchísimo más por precisamente por esas características que tiene el argentino que por el juego en sí mira que la final de Budapest que estuvimos allí todos la final de Budapest hace 15 meses de la final de Budapest queda de la alineación titular de ayer Badé sale Navas en la segunda parte queda Badé o sea tú puedes ir a una regeneración claro que tiene que ir el Sevilla y yo entiendo las dificultades que han tenido los dirigentes para hacer el equipo de tener que quitarse el lastre económico también por su mala gestión económica eso es evidente o sea que es computable a ellos pero bueno dentro de esas circunstancias esa regeneración hacer una plantilla más barata pero creo que se puede hacer una plantilla más barata manteniendo dos o tres futbolistas alrededor de los cuales se haga un equipo o sea si tú vienes un año como este no hay carácter Oliva tendrás que coger a Ramos y convencerlo claro tú tendrás que coger si tú vas a un mercado de ese tipo tú tendrás que coger y decir mira cómo puedo montar un equipo pues tendré que dejar atrás a un futbolista como Ramos aunque sea un año más y convencerle tendré que dejar un año más si puedo a Acuña si no me llega ninguna oferta pues me tendré que convencer un año de Acuña y me lo como y a Ocampo y a alguien más en medio campo Saúl si lo traes ese sí creo que es un fichaje de jerarquía y con esos 4 o 5 jugadores que son pilares importantes pues tú le metes ya a los jugadores que tú hayas visto allí esos jugadores que tú viste una vez jugar con 17 años ese chaval que tú has visto ese mirlo blanco que juega en Francia vale pues a lo mejor te encaja pero esta colección de jugadores que ha traído Víctor Horta este grupo de jugadores posiblemente muchos de ellos tengan caridad y sean buenos jugadores y tal los haya visto jugar muy bien pero todos sin ese tipo de jugadores importantes alrededor que los chavales tengan donde agarrarse en los momentos de dificultad pues tiene se ve un palabra más preocupante claro es que ¿quién va a salir a hablar Leandro en un partido complicado como el taller? ayer marcado marcado es el capitán claro y después Isaac Romero pero a Isaac Romero le vamos a dar esa responsabilidad de ser el líder o vamos a tirar de esa altura hasta Romero Juanlu, Carmon nos parecían ayer peores y hemos visto que Romero es muy buen jugador y hemos visto que Juanlu tiene cosas y Carmona ha jugado a buen nivel el año pasado en el Getafe pero cuando esa desconexión existe y se miran unos a otros y dicen bueno y aquí ¿quién es el que le damos la pelota en este momento? ¿quién es ese futbolista que me dice tranquilo chaval que el partido sigue solo 0-1 hay tiempo no, no es que eso montar un equipo no es fácil no es solo fichar no es solo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho fichajes y ahí están los fichajes no es que darle un sentido al equipo el bueno de Mendilíbar decía es que si me pueden presentar todos los datos que quieran pero hasta que no vea al futbolista y no vea la composición de la plantilla no me cuadra claro tú puedes por un ejemplo Loconga puede ser muy bueno Show puede ser muy bueno y Acume puede ser muy bueno a lo mejor individual pero es que a lo mejor no casan en el centro del campo o sea es que aquí tiene que haber comunicación yo lo que hasta el momento no me gusta el equipo no me gusta yo tampoco o sea yo lo he dicho antes lo he dicho al principio y a mí para lo que tiene no lo he visto del todo pero porque tiene fase de juego tiene fase de juego y lo intentan los chavales y a mí me da la impresión de que van a la idea de pimienta pero lo importante es que y la idea de pimienta es la corriente en este momento esa es la cosa y te digo Oliva yo pongo un nombre encima de la mesa yo siempre dije que a mí para la situación crítica que tenía el Sevilla lo necesario es un nombre como Bordalás un nombre que tenga carácter que tenga fuerza que tenga y que asuma lo que dice que asuma lo que dice Oliva esa responsabilidad yo creo que Quique en su medida también la asumía pero no sé es que yo creo que pimienta es lo que decimos es un hombre que tiene muy buena voluntad pero ahora con el ambiente el entrador ha sido elegido por Víctor Horta es su responsabilidad y Víctor Horta le gusta ese perfil de entrador se acabó con Víctor Horta que venga a Bordalás es imposible ni le va a traer los jugadores que Bordalás claro Víctor Horta ha elegido dos entradas hasta el momento la apuesta por García Pimienta veremos como sale creo que pronto cuatro partidos ahora viene después del parón cinco partidos que es un segundo bloque ya de partidos para ver si el equipo empieza a ganar los chavales toman tranquilidad el equipo se serena un poquito el ambiente también empieza a ganar partidos tomar confianza es un tramo importante y a lo mejor tras el parón el equipo se va ensamblando un poquito más encuentra una victoria en cualquier circunstancia y el equipo es capaz de asentarse y empezar a coger confianza y el equipo despega veremos o no pero los dos entradores que ha elegido hasta el momento Víctor Horta son de un perfil parecido Diego Alonso era de tocar de ser protagonista y García Pimienta es lo mismo o sea que aquí con Víctor Horta a mí me da que no va a venir un entrador como Bordalás y lo tiene que elegir porque no olvidemos que lo de Quique fue una cosa ya de club cuando ya se ven en una situación de que esto se ha caído en el club dicen vamos a algo seguro Quique Sánchez Flores La Sevilla se va a plantar en la jornada 6 sin haber utilizado prácticamente nada a su mejor fichaje que estamos casi todos de acuerdo que es Saúl también en las circunstancias porque le han caído dos partidos más la expulsión al final se va a perder de los seis primeros partidos se va a perder prácticamente la mitad y un jugador que en el centro del campo tiene que ser clave y no sé si hasta el nivel de Ramos el año pasado como capitán que intentaba tirar del carro pero creo que eso lo va a hacer muy bien e insisto hasta la jornada 6 no vuelve Mira, ayer había la alineación ayer es que me preocupé mucho por los datos porque me pareció una alineación del Sevilla tan cambiada o sea, una regeneración tan brutal que ayer mi compañero Miguel Aguilar que junto a Pedro Martín lleva los datos de la liga y de los equipos me dio un dato tremendo o sea entre todos los jugadores del Sevilla del once titular de ayer acumulaban 230 y algo de partidos 230 y algo partidos en primera división solo David López el central del Girona lleva jugadas tantos como esos 200 y pico de partidos o sea decía que era un dato impropio de un equipo de primera división normalmente el equipo de primera división ese dato tan bajo no lo hay hay muchos jugadores ya hechos en primera es normal lo normal es que tú tengas en una alineación titular 5 o 6 jugadores que conozcan la primera división y diga mira, esto me lo conozco yo al dedillo al Girona al Michel al campo de las palmas los vestuarios del equipo rival saben llegar a los campos saben los árbitros los árbitros los conocen los árbitros todo muy importante Sánchez Martínez cómo se va cómo le explica a Nava el penalti de Issa cómo le respeta la explicación claro yo creo que eso es un jugador uno solo en el Sevilla que tiene eso totalmente y que va a estar hasta diciembre y que se nota y que se nota es imposible yo es que también de verdad a lo mejor fichar con datos con big data fichar con conocimiento de calidad técnica sacar un equipo cuál es su situación contractual o sea esos movimientos que también forman parte del día a día del trabajo de una dirección deportiva pero el miedo que me da es que el dato que ha dicho el Iván o sea es que jugadores que no tienen si le puedes pedir rendimiento inmediato en esta liga con las necesidades que hay que no nos hayamos oído con la preparación que están los equipos que no nos hayamos oído que marcados que marcados que marcados sea el capitán del Sevilla en la cuarta jornada era chocante hay dos detalles del partido uno es brazalete de capitán marcados pero primera falta minuto 3 el último que ha llegado el chaval Valentín Barco el que se pone ante la pelota en la plantilla en la plantilla me parecía el veterano del soplo de aire a mí me gustó a todos nos gustó pero es preocupante a mí me parece un chaval que con balón es extraordinario pero defensivamente lo que le veo es claro y ahora el tema no tiene ningún concepto defensivo ningún concepto con balón súper agradable juega bien pero Valentín Barco defensivamente vaya eso o sea que son cosas tan evidentes tan claras que te las dice cualquier persona que tenga un mínimo de experiencia en la competición española o cualquier competición o sea como tú para hacer un equipo no piensa yo sé que las comparaciones muchas veces en esta ciudad muchos huyen de ella pero a veces son recurrentes son interesantes ¿cuántas veces escucháis a vosotros hablar a Pellegrini de jerarquía jugador de jerarquía es que necesitas 3 o 4 jugadores que tú digas cuando estén maldadas estos 3 o 4 me soportan el equipo claro claro es que es importante y sobre todo yo insisto a lo mejor son extraordinarios jugadores que Víctor Horta ha visto y son magníficos pero estos chavales ahí somos este año esa jerarquía especialmente con lo que viene claro es una reconstrucción no pero es que lo que sabemos ya es que el ruido va a ser terrible en el estadio que van a llegar momentos dramáticos que van a haber que tirar un penalti en el 90 con silencio e infarto de la grada y que luego después del silencio va a venir el rumrum y la presión ¿cuántos jugadores de esa plantilla pueden soportar eso? eso es a lo que va el Sevilla este año no nos engañemos va a pelear por abajo y la situación justo ahí en esas condiciones ¿qué jugador de jerarquía o qué jugadores de jerarquía pueden sostener una situación así? que sabemos que viene ¿cuál es la previsión? ¿cuál es la previsión? digo eso son cosas objetivas que luego los jugadores pueden seguir estupendos pueden tener durante la temporada porque el equipo al final puede quedar en mitad de tabla porque entre los puntos que saca de aquí que Pimientas agarra a la primera victoria y engancha tres partidos de equipos flojos que vengan al Sánchez Pijuán vale pero la realidad hoy si tú haces ese análisis dice Dios mío este proyecto más que nunca necesita de que encuentres pronto pero pronto pronto estoy hablando de en el siguiente secuencia de partidos que se enganche rápido la competición como no se enganche rápido y gane un par de partidos la situación con el ambiente es difícil y lo vimos ayer y lo vimos ayer porque es que ya va subiendo cada vez más ahí estamos en la cuarta jornada señores os voy a despedir porque voy a caer un poquito de mesa voy a dejar un poco de aire fresco no que viene bien Oliva si no no magnífico es que la noche estórrida es normal es normal estamos todavía en verano que queréis fresquito también también quiere el señor Leandro venir aquí con un ventilador con un ventilador con un ventilador un placer un placer leandro muchísimas gracias señores no se vayan volvemos aquí todavía estamos aquí era 101 un poco de puli estamos seguimos aquí en grado 101 programa especial ya lo saben regreso en esta tercera temporada rejuvenecemos la mesa estaba ya a ver hemos traído antes un poco de maestría veteranía pero ya eso tiene su cupo ya se ha gastado necesitamos aire fresco que es lo que hace falta en este plató hoy regresando aquí a grado 101 ¿quién iba a estar si no? Edu San Niña Edu muy buenas noches muy buenas noches caballero ¿cómo vienes del verano? es verdad lo que el aire fresco es verdad el aire fresco te necesitábamos a ti yo tengo mucha esperanza en que tú hagas esta hora a los espectadores más amenas sí porque ya estaba un poco ya caldeado el ambiente antes y hace falta un poco ya de renovación es lo lógico te voy a pedir un titular así de primera ¿qué te parece lo que ocurre allá en el Sánchez Pijuá? ¿un titular? el desastre continúa ¿te vale? me parece que puedes desarrollarlo un poco bueno al final creo que se achaca mucho a García Pimienta se achaca mucho a la plantilla nueva creo que son los menores culpables creo que la culpa de todo lo que le pasa al Sevilla es la herencia de las dos últimas temporadas la herencia de de esos dos malos años que quizás pues tapa un poquito los brotes verdes que quizás sí se han visto en los tres primeros partidos de liga ayer te llega un equipo infinitamente superior como es el Girona de Michel infinitamente superior en todo en plantilla en objetivos esta temporada y en banquillo yo creo que ayer es lo que lo que acaba decidiendo el partido creo que Michel al que no lo haya visto le invito a ver la charla en la primera parte en ese parón de hidratación el cooling break el cooling break y después pues hace dos cambios en el descanso que cambian el partido por completo y desestabilizan totalmente al Sevilla es duro decirlo pero es cierto es que el Girona a día de hoy está a años luz del Sevilla lo que hace 10 años podría parecer una auténtica utopía ahora es una realidad el Girona está muy por encima del Sevilla me ha gustado esa frase muy buena bueno ya saben ustedes que de uso a niña está durante las mañanas zona mixta medio revelación del verano lo anunciábamos aquí antes de irnos de la última temporada y ahí está también el querido Alvarito Muñoz Alvarito buenas noches buenas noches también conocido como el pulpo pol de zona mixta porque es el que es el que con sus tentáculos hace posibles los directos por la mañana Alvarito que como ha ido el verano tienes que contarnos cosas tengo que contar cosas y el verano ha ido que los periodistas de vacaciones poco la verdad yo me he cogido unas vacaciones espérate espérate porque me dice Pablo nuestro querido realizador que no se te escuchaba y no podemos permitir eso vamos a darte un tiempo ahí que os arregle ese micro Manu Corchón diario de Sevilla y también de zona amistad amigo buenas noches hola que tal Fran aquí estamos de nuevo para nueva temporada muchas ganas encantado de tenerte aquí porque hay que hablar mucho también le preguntaba a Edu por el pijuante pregunto a ti que te pareció lo de lo de Bernabéu que lo hemos comentado antes hay que analizar también quiero que le pongáis nota al mercado pero oye te gustó ayer el Betis plantó la cara a todo un Real Madrid sobre todo la primera parte sí hombre 60 minutos muy buenos podríamos decir un poco hasta el gol primero del Real Madrid un Betis que atrás estuvo muy bien muy aguerrido despejaba muchos balones era capaz de incomodar o impedir mejor dicho que los Mbappé Vinicius y tal pues no fuesen capaces de desarrollar su fútbol o en plenitud de condiciones no le recuerdo muchas ocasiones claras hasta ese primer gol al Real Madrid pero luego sí que es verdad que durante ese tramo en ataque flaqueaba un poquito el equipo se notaba mucho la ausencia de Isco se notaba mucho la ausencia de un delantero que tirase desmarques que fuese rápido que fuese capaz también de jugar de espalda luego me gustó mucho Víctor Roque cuando entró a pesar ya del resultado y cuando marcó el Real Madrid el primer gol para mí una obra de arte de Fede Valverde y Mbappé pues ya el equipo se vino un poquito abajo y el penalti que para mí no era sobre Vinicius imagino que ahora comentaremos pues ya terminó de dilapidar al equipo de Manuel Pellegrini creo que hay cositas que invitan al optimismo creo que el equipo se ha reforzado bien creo que tiene buenos mimbres para hacer una gran temporada pero es cierto que cuanto antes recupere el olfato goleador cuanto antes seque la pólvora pues mejor porque esto ha empezado ya y lleva dos puntos de 9 se estrena con nosotros hoy compañero Álvaro Ñate además de esa generación periodística joven que viene pegando fuerte en Sevilla Álvaro que tal muy buenas noches hola muy buenas noches Frank encantado de tenerte aquí con nosotros un placer estar aquí en grado 101 y bueno es un placer estar con todos los compañeros para debatir sobre sobre lo de ayer en el Bernabéu sobre lo de ayer también en el Pijuán que bueno que tienen varios análisis te he puesto una pesa de categoría para estrenarte tú que analizas bien el fútbol te pregunto Álvaro con el Vitor Roque que vimos ayer y cuando lleguen los Celso en fin con esos mimbres que ha puesto el Betis ¿te parece que el Betis está para pelear seriamente esas seis primeras plazas con los argumentos que tiene? creo que como bien ha comentado Manu se vieron brotes verdes ayer en el Bernabéu creo que aún le faltan muchas piezas a este Betis de Manuel Pellegrini pero a poco que se vaya sumando Vitor Roque que coja ese rodaje y bueno esos elementos que faltan como los Celso y como Isco que pueden ser factores diferenciales en el juego creo que el Betis va a elevar muchísimo sus prestaciones así que hay mucha confianza e ilusión también porque a pesar de que no es el inicio quizás ideal con dos puntos de nueve creo que hemos visto en equipo que por tramos pues sí ha mostrado un buen nivel de juego aunque es cierto que le falta todavía a nivel colectivo fíjate que quizás para a nivel clasificatorio o al menos ese partido contra Getafe es fundamental para sumar esos tres puntos y que el equipo vaya en fin se pueda ensamblar con un poquito de margen no estando ahí con el agua al collo con dos puntos solo si ahora después del parón viene una serie de partidos en un calendario exigente muchos de ellos son en casa por lo que es algo positivo para el Betis y es la oportunidad perfecta para ir sumando ya de tres y para escalar en esa posición clasificatoria que es cierto que ahora mismo pues no es nada alarmante porque estamos en el inicio de liga pero bueno conforme vayas sumando puntos y te veas un poquito más alto en la tabla ya recobra un poquito de ilusión todo tanto el equipo como la afición y todo se va a ver con mucho mejor perpétuo claro efectivamente teníamos esa necesidad de puntos es lo que tiene el Sevilla también es lo que se vivió ayer en el Ramón Sánchez Pijuan al final la falta de puntos es lo que te lleva a esas miradas al palco Alvarito Muñoz ahora ya si tenemos ese micro espectacularmente para que se te escuche si probamos hola hola tenemos a Alvarito ¿no? Pablo me confirma Pablo me confirma Pablo la voz la gente no lo escucha en su casa pero es la voz que lo controla todo aquí Alvarito ayer tienes que contarnos cosas que sucedieron a la salida del Ramón Sánchez Pijuan salió José María del Nido padre cómo estaba la gente también con esa salida de Ocampos que se marcha como tú has adelantado también nos tienes que contar detalles de esa operación de esa venta de Lucas Ocampos a Rayas de Monterrey ¿qué sensación te deja lo que ocurrió ayer en el Pijuan antes de que entremos ya en materia? Mira pues para que la gente en sus casas se haga una idea así en términos ya periodísticos yo había quedado con mi cámara en el minuto 60 de partido en el 65 ya había aficionados del Sevilla abandonando el estadio y cuando empezamos ya con esa encuesta la gente estaba que quería tirarse de los pelos vamos vimos incluso a gente llorando saliendo del Ramón Sánchez Pijuan de desesperación de que no entendía cómo el equipo puede seguir así tras tres años de un declive total y veía ahora mismo en Twitter que recordaba una portada de marca donde Pepe Castro hace tres años per temporada decía que ¿por qué no soñar con una liga? Yo creo que ahora mismo el sevillista sueña por aguantar un año más en la primera división del fútbol español la afición está muy quemada el sevillista estaba muy mal acostumbrado o sea estaba muy acostumbrado a estar en puestos europeos durante los últimos 20 años y como dijo también un aficionado ayer a la salida no veía una situación igual desde los años 2000 Tengo muchas ganas de escuchar a Edu sobre la situación de García Pimienta sobre las dudas que se han generado en torno al entrenador sobre esa situación institucional si eso se puede arreglar o no no, Alvarito nos tiene que contar detalles de la operación o campos y también tenemos que hablar del posible sustituto con lo cual nos queda muchísimo todavía de lo que hablar y también les vamos a contar porque muchos véticos se preguntan ¿qué pasó con Álvaro Valles? Esa operación que se truncó el último día y que es de lo pero importante que se le pueden poner al Real Betis para los pies en el mercado porque estamos hablando de un jugador que lo ha dejado todo por venir al Betis y que se va a pegar un año en la grada con lo cual les vamos a contar un poquito como fue ese último día de mercado pero antes señores esto es tradición estamos volviendo de vacaciones el calor todavía aprieta Edu cierto o no aprieta todavía aprieta todavía el calor y para ir en su vehículo en condiciones óptimas ya lo saben ustedes nuestros amigos del grupo La Negrilla mecánica rápida lo que viene siendo el aire acondicionado lo que hay que tener en perfectas condiciones no se puede permitir fallo en el aire acondicionado Edu es así y por supuesto los neumáticos que hay que cuidarlo mucho con los desplazamientos ahora evidentemente tanto de regreso oye como los que cogen las vacaciones en septiembre mejor época ya se ha ido todo lo de agosto y ahí es donde se está perfecto recuerden grupo La Negrilla para revisar su vehículo los amigos del grupo La Negrilla que además nos han dejado un consejito por si yo no lo explico lo suficientemente bien ellos nos lo explican de maravilla ahora que volvemos de las vacaciones tenemos que revisar nuestros neumáticos y vamos a ver en los siguientes pasos cómo hacerlo Paso 1 revisar la presión de los neumáticos debe de estar en dos kilos y medio siempre revisarlo en frío Paso 2 mirar nuestro dibujo del neumático fijarse muy bien en nuestro dibujo del neumático y estar pendiente de que nuestro testigo no esté fuera eso indica que está en las últimas si necesitas ayuda para saber cómo están tus neumáticos puedes venir a Neumáticos La Negrilla y aprovechar que tenemos un 30% en ciertas medidas espectacular consejo antes de que vayamos a Edu a un poco todo lo que yo creo que es lo importante el tema institucional como está en el Sevilla Fútbol Club y cómo se puede encarrear la situación y que analicemos el fútbol quiero preguntarte por la polémica ¿qué te pareció ese penalti de Isaac si era penalti o no y si te pareció decisivo en el partido? Yo creo que el penalti de Isaac no cambia el resultado o lo que se esperaba del resultado de hecho muy poquito antes del penalti de Isaac falla Dan Juma un balón debajo de la portería una volea en la frontal del área pequeña creo que el penalti ayer no es no es decisivo a la hora del resultado pero bueno creo que cuando tienes que pegarte tres minutos y pico para mirar un penalti el penalti carece un poco de sentido después en el partido del Betis hay uno muy similar con la mano verdad abajo el de Isaac tiene la mano un poquito más arriba pero al final lo que nos quedamos siempre yo creo que es el criterio que es que esa mano algunos días se pita otros días no yo recuerdo en el primer partido de esta temporada de Osasuna una mano en el último minuto muy parecida a la de Isaac ayer que no se revisa en la última jugada del partido y no se revisa el árbitro pita al final del encuentro entonces al final es el árbitro que sea como le pille y como le dé el viento ese día y yo creo que ahí hay un grave problema en el fútbol en el fútbol español yo no voy a hablar de robo porque creo que lo de ayer no es un robo sino que es falta de criterio falta de criterio falta de criterio de que todos sean iguales y si todas las manos esas se pitasen aquí no estaremos hablando absolutamente de nada porque si todas se pitan o todas no se pitasen lo tendríamos muy claro pero es que la misma mano que se pitó ayer Isaac la semana que viene no porque hay parón pero la próxima puede ser que no se pite en el metropolitano o puede ser que no se pite en el Coliseum o puede ser que se pite en el José Sorrilla de Valladolid al final cuando nos marean tanto no sabemos ni por qué esos manos ni por qué si esos manos cada día te sacan una norma distinta es verdad que en su favor diré que para todo tienen una réplica los analistas arbitrales lo tienen mucho más fácil que nosotros porque para todo tienen una réplica en el reglamento nosotros tenemos que tirar de nuestra opinión y poco más pero ellos se defienden bien ante las críticas Hago repaso rápido Alvarito ¿qué te pareció? Rápido Pues la verdad que yo creo que la situación del estamento arbitral en España está bajo tela creo que de juicio desde hace varios años hay muchas jugadas muy polémicas ahora en relación a los fuera de juego creo que es una cosa también muy preocupante se ha vendido a todo el mundo de que el fuera de juego semiautomático es una cosa real de que no hay fallos se ha demostrado que hay varios fallos también ahí y por ejemplo en la jugada de la mano de Isaac pues la verdad que hay una jugada que yo creo que ahí puede haber un fuera de juego he visto varios análisis en Twitter de varias cuentas muy especializadas en esto y parece que también llego a fallar en la jugada y respecto a lo de la mano pues la mano ya creo que es opinión ya del colegiado la ve muy clara de primera y luego es el propio no la ve clara de primera porque no la pita no la ve clara de primera la jugada de que no pasa nada luego ya es el árbitro son tres minutos tres minutos buscando tres minutos buscando a ver cómo pitar esa mano buscando una toma que por cierto no hay y yo una de las cosas que me pareció en directo y que después pude es que es verdad que Isaac no hace por sacar la mano sino todo lo contrario hace por esconder la mano y es el impacto del balón quien la separa quien separa la mano del cuerpo no claro claro esa mano no puede estar ya se puede pitar se puede pitar sí porque es que se puede pitar todo pero al final los equipos van a acabar entrenando cuando lleguen al área a buscar las manos de los rivales y habrá 15 penaltis por partido y será un juego divertidísimo más parecido a la King League que al fútbol real Álvaro y Manu hombre para mí más allá de entrar a analizar un poco si es mano o no es la mano de Isaac o la de o la de Diego Llorente que son las dos que se están comparando un poco creo que el problema es que no hay un criterio común creo que más allá de que se pueda pitar esta mano o no creo que cuando los jugadores van a protestar cuando los jugadores van a hacer las propias jugadas no tienen ni idea de qué es lo que le están pitando de qué es lo que le están revisando al final esto es un problema mucho más profundo es un problema de de equipos hay que decirlo claro porque hay algunos equipos a los que se le revisan una jugada y equipos a los que no se le revisan otra es el mismo problema de siempre con VAR sin VAR con fuera de juego semiautomático sin él yo creo que esta historia es muy antigua en el mundo del fútbol y yo veo muy difícil que cambie Álvaro y sobre todo al hilo de lo que dice Manu en acciones tan decisivas como puede ser un penalti yo creo que el fútbol exige que haya criterios más rígidos o más objetivos porque que dependa de la subjetividad de cómo de abierta está el brazo o de si está en una posición natural creo que que es algo subjetivo y que va a generar siempre siempre debate así que bueno veremos todas estas imágenes en la jornada siguiente también porque habrá otra acción parecida a la de Isaac y y el debate existirá hasta que no haya un reglamento un criterio que hasta los futbolistas conocen porque parece que incluso los futbolistas son los que desconocen aquí no lo sabe nadie es que esto aburre unos futbolistas unos futbolistas a los que además me contan de que tuvieron una charla arbitral hace dos semanas no pero si siempre si Edu si todas las temporadas hay charlas arbitrales y todas las temporadas hablamos del criterio común tenemos que comentarlo porque es decisivo allá en el resultado pero que esto no lleva a ningún lado y los árbitros van a seguir haciendo lo que lo decías por lo que tú crees lo que creen conveniente y al final con distintos argumentos porque cada partido pitan una cosa os pregunto a la mesa lanzo la pregunta García Pimienta a mí particularmente en Sevilla hay tramos de juego en los que me gusta y yo creo que los jugadores están por la labor de seguir la propuesta del entrenador otra cosa es que la propuesta del entrenador sea la adecuada para el momento en el que está el Sevilla y otra cosa es que la plantilla del Sevilla sea acorde al estilo del entrenador no sé si me explico para jugar a ese fútbol un poco de fantasía que pretende García Pimienta es que los jugadores tienen que tener un nivel y tienen que tener un equipo una jerarquía y tienen que tener un pegamento entre líneas que yo creo que eso el Sevilla no lo tiene hacen falta líderes en el campo yo creo que el Sevilla ahora mismo carece de líderes y sin Ocampos ahora menos todavía con lo cual es mi percepción pero os pregunto empezando por ti Edu ¿entiendes que haya dudas en torno a García Pimienta? ¿le das valor a esa estadística de personal suya de 18 partidos sin conocer la victoria en Liga con Las Palmas y con el Sevilla o ves brotes verdes? a ver ver brotes verdes después de sacar dos puntos de 12 es complicado es cierto que si nos ceñimos única y exclusivamente a lo a lo futbolístico el Sevilla hizo méritos para sacar algo más en la primera jornada hizo méritos para sacar algo más en la segunda jornada y creo que el empate de Mallorca fue justo porque tuvo ocasiones pero también las tuvo el Mallorca en Mallorca intentó un poquito más guardar la ropa y que no se le viesen las carencias atrás y la única derrota clara de la temporada fue la de ayer un Sevilla que empezó muy bien el partido los primeros 30 minutos de hecho el Sevilla no hubiese sido injusto que se hubiese puesto por delante en el marcador pero un Sevilla que en la segunda parte se cae y creo que se cae por muchos motivos se cae porque la plantilla es joven y no es capaz de encajar una serie de pitos que surgieron en el como es lógico en la afición la afición al final es soberana y este año se ha bajado el presupuesto de la plantilla se ha bajado el nivel de la plantilla y lo único que no se ha bajado en el Sevilla fútbol club han sido los abonos lo único por lo tanto algo falla si la afición protesta la afición es soberana y la afición paga su abono para poder dar su opinión en cualquier momento de hecho yo creo que ayer la afición del Sevilla fue inteligente apoyó al equipo en el momento en el que lo tenía que apoyar y cuando había parones en el juego se dirigía al palco que creo que es lo que hay que hacer por lo tanto creo que García Pimienta no es el culpable creo que García Pimienta sí que tiene que acostumbrarse a buscar soluciones porque si no gana los tres próximos partidos si no recuerdo mal son Getafe a la vez Valladolid no sé en qué orden a la vez Valladolid pero son Getafe a la vez Valladolid si el Sevilla no es capaz de sacar seis puntos García Pimienta va a estar otra vez en el candelero y el problema de García Pimienta o el problema del Sevilla es que busca tú a un loco que se meta ahora en el banquillo del Sevilla cuando es una trituradora desde hace dos años han pasado seis entrenadores seis entrenadores en dos años es una auténtica barbaridad estamos hablando de que obviamente si yo fuese entrenador de élite jamás aceptaría una oferta del Sevilla porque sé que a los cinco partidos malos voy a estar otra vez en el paro entonces no me jugaría mi reputación para venir al Sevilla por lo tanto creo que una vez que ya has confiado en García Pimienta y le has dado un proyecto a su imagen y semejanza los directivos y las personas que mandan en el Sevilla Fútbol Club sí tienen que tener paciencia la afición después de dos años rozando los puestos de descenso y después de dos años donde creo que las estadísticas son de los últimos 19 partidos en el Ramón Sánchez Pijuán el Sevilla ha ganado cuatro lo que antes era un fortín inexpugnable ahora es todo lo contrario creo que la afición tiene motivos de sobra para estar cabreada y para pedir explicaciones y creo que todavía no se ha acabado el cúmulo de sinsentidos en la cúpula del Sevilla Fútbol Club porque cobra enteros que se vaya a Ocampo y que no venga nadie en su lugar entonces yo creo que ahí la planificación del Sevilla queda muy tocada y la afición del Sevilla va a vivir otro nuevo engaño de su directivo ahora os voy a preguntar por la nota del mercado Alvarito analizando un poco la figura de Pimienta lo que esperas del equipo Manu y Álvaro sí porque tú has tocado todos los temas yo creo que tiene libertad vamos a aceptar primero Pimienta y el equipo sí yo creo que lo de García Pimienta creo que el Sevilla tiene que tener más paciencia es una cosa que le ha faltado en los últimos años confiar en un entrenador darle un proyecto sólido siempre cuando empiezan estos inicios que es cierto que ya se está haciendo acostumbre en Nervión muy malo con el equipo en descenso en un parón una vez más pues los nervios en el Sevilla pues vuelven a surgir sinceramente creo que Pimienta tiene una idea muy clara creo que los jugadores se están adaptando a ella es cierto que el nivel de los jugadores sobre todo creo que en esa delantera y sobre todo en la defensa adelantada no es acorde al nivel de juego bonito que quiera hacer el técnico pero sin duda creo que se está haciendo todos los esfuerzos para sacar buenos resultados lo ha dicho Edu antes la primera parte creo que del Sevilla ante el Girona fue bastante buena y si hubiese metido un gol creo que a nadie le hubiese sorprendido es más después del gol del Girona el Juke reacciona bien y anota dos minutos después pero fue anulado por fuera del juego un poco ajustado yo creo que el equipo tiene ilusión tiene ganas y creo que esto se puede llegar a reconducir si con el trabajo diario de los jugadores pues se empieza a anotar en el campo también es cierto la afición está muy cansada la afición no puede estar más tiempo viviendo jornada tras jornada estar abajo ver que tiene jugadores en la plantilla convocados con sus selecciones campeones del mundo campeones de la Copa América campeones de la Eurocopa y luego verse abajo en la Liga Española vamos el Sevilla hemos estado en una situación crítica y hablando de la encuesta yo que hice ayer me decían aficionados esto solo lo puede cambiar un hombre que es Quique Sánchez Flores me faltó decirle perdona cada entrenador que sale de aquí creo que da más argumento al siguiente para no fichar por el Sevilla Fútbol Club lo han hecho así todos los últimos vamos a ver si García Pimienta al menos aguanta esta Navidad y no pone más el miedo en el cuerpo a un próximo entrenador que vaya a llegar a nervión hombre yo con el tema de García Pimienta creo que el tema viene un poco de más atrás creo que son un cúmulo de decisiones erróneas constantemente no me gustó o creo que no fue acertada la salida de Mendilíbal creo que no era necesaria y al margen de esto la plantilla que se le ha dado a García Pimienta no sé si es la adecuada como para exigirle resultados tan a corto plazo porque yo creo que es un entrenador que tiene una idea de fútbol muy clara muy definida que necesita una plantilla X para desarrollarla y creo que la planificación no se la han dado a partir de ahí ¿cuánto tiempo tiene García Pimienta para adecuarse a los futbolistas que tiene en la plantilla? pues no sé si esta es una pregunta justa para el entrenador porque creo que hay muchos futbolistas que no casan con su estilo ¿dónde está o dónde está la cuestión? ¿es García Pimienta el que tiene que sacar rendimiento ya de la plantilla que tiene o son los futbolistas los que tienen que dar un pasito más allá y adaptarse lo antes posible al estilo de juego del entrenador? yo creo que va tirando un poco más por la plantilla creo que en la cúpula del Sevilla deben tener muchísima paciencia con este entrenador porque creo que es un muy buen técnico pero claro al final todo tiene un límite y la situación que viene pasando el equipo desde hace ya algunos años la situación del sevillismo que está cansado está hastiado no falla y luego solo hace recibir mentiras y malas situaciones económicas y futbolistas que al final no dan un rendimiento óptimo pues yo no sé hasta qué punto es algo sostenible pero lo que sí tengo claro es que Pimienta es un grandísimo entrenador y que debe tener continuidad yo entiendo la parte que ha dicho Edu de que la afición puede estar cansada y puede no tener esa paciencia que quizás es lo que requiere la situación pero la directiva desde luego sí tiene que tener esa apuesta por un entrenador que lo ha traído sabiendo que tiene una idea muy marcada de juego que eso lleva un proceso que quizás lo que estén mirando es un medio largo plazo y claro eso lo que exige es que quizás en las 10 primeras jornadas no consigan los resultados que a lo mejor esperabas ahí está el equilibrio que tiene que encontrar tanto la directiva de Sevilla como la afición porque comparto la opinión de Manu que García Pimienta necesita tiempo que los jugadores necesitan también ese tiempo para aclimatarse a lo que pide que pide el técnico que no es nada fácil porque es una idea muy distinta a lo que se viene haciendo en el Sevilla en los últimos años y bueno tendrá ahí esa complicación en el Sevilla pero como todo lo que necesita el club creo que es un poquito de sostenibilidad a medio largo plazo y eso lo que tiene que conseguirse es a través de un proyecto si el proyecto lo deshaces a las 10 jornadas complicado vuelves a la rueda de nuevo de triturar a entrenadores de traerte a otro para que te salve esa temporada esas 10-12 jornadas y cuando ya no valga pues a otro entrenador y eso al final lo que hace es que no sea un proyecto atractivo ni para ningún entrenador ni para ningún futbolista y que se vea esa pérdida de nivel en los jugadores que se está viendo estos últimos años parece como que fuera una trituradora nos metemos en una espiral en el que la afición también quiere confiar pero claro el equipo no termina de arrancar parece que tiene esa nebulosa perdona Edu porque nos tenemos que apulir tengo ganas de escucharte sobre todo que me digas del tema del palco porque eso es lo que me preocupa como se soluciona el ambiente que hay en el Pijuán pero como digo vamos a irnos a publicidad cogemos un poquito de aire y Alvarito Muñoz nos cuenta que dijo ayer José María del Nido Padre aquí enseguida gracias a todos aquí en Grada 101 último bloque de este programa especial de regreso tercera temporada les llevo diciendo toda la noche que vamos a tener nuevos cambios en este curso ya lo saben va a contar muchísimo más sus opiniones vamos a seguir haciendo nuestro reportaje en los equipos de nuestra provincia de Sevilla ya saben que eso lo tienen que contactar con nosotros redes sociales estamos en todas solicitándonos oye veniros aquí a nuestro pueblo a Alto Mares al Alcalá al Torre Blanca en fin el año pasado la temporada pasada ya hicimos mucho con Paulita Sánchez que estuvo con nosotros también vamos a tener otros compañeros que van a estar con el micrófono de 101 y por los campos del fútbol sevillano con lo cual si queréis si quieres si quieren que vayamos a al equipo de su pueblo al equipo de su barrio solo tienen que decirnoslo ya lleva a estar 101 con ustedes y también por supuesto el fútbol femenino va a seguir teniendo una parte importante en nuestro programa creciendo como lo hace el fútbol femenino cada día el fútbol femenino sevillano y también por supuesto nuestro polideportivo que tantas alegrías nos ha dado en los Juegos Olímpicos y que vamos a seguir contándoles porque no solo están los otros deportes los Juegos Olímpicos hay que seguir acompañándonos como lo hacemos aquí en Gran 101 durante todo el año hemos vuelto nosotros hoy todavía no vuelven los informativos pero quédense con nosotros porque este año en 101 Televisión Sevilla vamos a tener una programación absolutamente espectacular centrada en Sevilla y ahí por supuesto saben ustedes que las retransmisiones en directo siempre tienen un papel esencial Álvaro Muñoz lo sabe Álvaro Muñoz muy amigo de Don Curro Bono ¿verdad? Curro Bono lo estamos rescatando ya de la playa ¿verdad Alvarito? Sí hay que traerlo ya porque bueno hay que empezar hay que empezar ya un poco bueno ¿cómo decirlo? hay que empezar con las retransmisiones en directo y este año me has dicho que tú también controlas más de las cofradías hay muchas extraordinarias este año y tú has aquí en 101 de hecho creo que hasta diciembre van a haber unas cuantas y está todos los días y también creo que es en noviembre o diciembre cuando es esa gran extraordinaria donde sale muchísimo no digas más que me ha dejado Curro Bono aquí ha apuntado los deberes perfectamente para que no se lo pierdan señoras y señores esta semana ya retransmisión en directo en 101 Televisión Sevilla la coronación canónica de la piedad de la hermandad del baratillo espero que Curro Bono me dé el visto bueno yo te lo doy yo te lo doy yo soy más de la parcela deportiva uno no puede abarcarlo todos pero apunten que no quiero que se les olvide las retransmisiones en directo con todo el equipo de Al Cielo no hace falta que lo diga en fin Curro Bono al Mando y todos sus colaboradores equipo espectacular este sábado 7 a partir de las 7 y media de la tarde la entrada el recorrido hasta la entrada en la catedral y ojo ahí no acaba la cosa semana que viene sábado 14 a las 10 y media Edu la coronación está bien ¿no? espectacular coronación y el regreso extraordinario ese mismo sábado día 14 a partir de las 5 de la tarde Alvarito Muñoz ¿te ha gustado como he anunciado las cofradías? pues no me digas nada no hace falta que lo anuncie yo porque vean esta promo espectacular que ahí se le resuelven todas las dudas septiembre huele en Sevilla a miércoles santo especial coronación de la Virgen de la Pidad de la Hermandad del Baratillo en tu televisión 101 sábado 7 de septiembre en directo traslado de la Virgen de la Pidad a la Santa Catedral sábado 14 de septiembre en directo coronación y procesión triunfal 101 la televisión donde mira Sevilla espectacular ya lo saben ustedes la cita la voz de Rafa Cortecana por supuesto lo transmite muchísimo mejor que yo pero ya lo saben ustedes su cita con todo el equipo de Al Cielo con Curro Bono a la cabeza y además no solo este sábado 7 sino también el próximo sábado día 14 en fin nosotros seguimos con lo nuestro con el deporte Edu porque todavía nos queda mucho que hablar tenemos que ir al Bet y no se nos puede escapar porque hay que analizar el mercado ceballos los celsos lo hemos tocado antes en la anterior mesa pero también lo quiero tobarcar con vosotros contarle a la gente qué pasó con Álvaro Valles que ha habido muchos véticos que se han quedado ahí un poco dolidos porque el portero canterano verde y blanco se haya tenido que quedar en la Unión Deportiva Las Palmas presumiblemente en la grada pero para terminar el bloque Sevilla y ahora escuchamos protagonistas escuchamos a Pimietes Sara Romero Edu lo del palco la pausa de adaptación en la segunda parte no uno ni dos sino mucha gente mirando al palco José María del Nido Carrasco Pepe Castro este ambiente sí decíamos cuando terminamos la pasatemporada esto se acaba entrando a la pelotita pero es que la pelotita no entra y da la impresión de que esas sensaciones negativas afectan al equipo en vez de que ese juego bueno del equipo haga disipar en la nube negra sí creo que lo hablé en el último programa de la anterior temporada en la que decía que la directiva del Sevilla Fútbol Club en momentos donde podía tener un gesto amable con su afición ha sido torpe en el momento de los abonos decidieron congelar los abonos decidieron poner los abonos en junio cuando todo el mundo aprovecha esas pagas extras de los trabajos para hacer frente a los abonos no esperaron a principios de mes que es cuando todo el mundo que suele vivir al día cobra creo que se han hecho muchas cosas mal ellos siguen cobrando por lo tanto la afición que es la que paga la afición en soberano es la afición que consideró que ayer había que virarse al palco y protestar la realidad es que la directiva tiene cero crédito la directiva del Sevilla Fútbol Club creo que lleva haciendo las cosas mal mucho tiempo atrás y el crédito lo tiene totalmente acabado el crédito solo se recupera con victorias al final creo que es una directiva que incluso con victorias no entra por el ojo del aficionado en general en el Sevilla Fútbol Club de hecho solo hay que acordarse de esa celebración del último título de la Europa League de 2023 que tras la celebración también hubo pitos a Pepe Castro y a José María del Nido Carraco cuando salieron al estadio Ramos Sánchez Pijuana con el trofeo por lo tanto muchas cosas mal en los últimos tiempos en el Sevilla Fútbol Club ese juego de tronos en la directiva con José María del Nido padres José María del Nido hijo y demás directivos que no está ayudando en absolutamente nada y un clima de incertidumbre que al final quien lo paga es el sevillista que ve como semana tras semana día tras día lo que se tardó tanto en construir que era un Sevilla campeón no quedan ni prácticamente los cimientos vamos a escuchar a Isaac Romero por cerrar el capítulo con el Girona también García Pimienta y Alvarito Muñoz nos cuenta esa operación de Lucas Ocampos que bueno el Sevilla ha intentado paliar un poquito con esa renovación de Loic Badet que se ha producido hasta el año 2029 escuchamos a Isaac Romero sobre ese penalti esa polémica y a García Pimienta un poquito sobre el equipo bueno lo que vengo comentando para mí el VAR solo tiene que entrar en jugadas claras para mí esa mano no ha sido clara y más cuando han tenido que verla de muchas tomas y bueno al final ellos son los que deciden la mano pero para mí no es para penalti si al final yo la tengo lo más pegada al cuerpo me giro y me da porque me tiene que dar ahí pero para mí no debe ser penalti bueno a ver sí que es cierto cuatro partidos dos puntos yo creo que los partidos en sí todos han sido muy diferentes el partido de las palmas acabamos muy bien el partido del Villarreal creo que la segunda parte fue mucho mejor que la primera tengo la sensación que fue así el partido del Mallorca hubieron fases que dominamos más que otros hoy a partir del gol especialmente del segundo gol de ellos el equipo se ha venido abajo con ese golpe tan fuerte yo creo que si cogemos todas las cosas bien que hemos hecho en estas cuatro jornadas son muchas pero está claro que tenemos que corregir y mejorar todo lo que hemos hecho mal que por eso llevamos solamente dos puntos al final el fútbol son resultados no hay que negarlo pero yo veo a los jugadores como entrenan veo la competitividad que tienen entre ellos veo como juegan veo que son capaces de ser mejor en este caso como ha reconocido creo que el míster del Girona la primera parte si somos capaces de hacerlo eso en la primera parte pues tenemos que ser mucho más consistentes a nivel de toda la segunda parte también no sé yo estoy convencido de que va a salir bien porque como te digo veo a los jugadores en el día a día están muy jodidos por los resultados pero yo tengo confianza en que estos chicos van a tirar esto para adelante esto es un proceso estamos haciendo cosas diferentes que se hacían la temporada pasada y todo esto necesita su tiempo es cierto que en el fútbol no hay tiempo pero necesita ese proceso y estoy convencido que las victorias van a llegar porque el equipo hace muchas cosas bien y tenemos que corregir las que no hacemos también ahí estaban las reflexiones de García Pimienta antes de que Alvarito nos cuente la información de Lucas Ocampo Edu querías apuntar de la renovación de Badez si al final lo hablábamos antes fuera de programa es una renovación creo más enfocada en lo económico en esas amortizaciones para prorratear las amortizaciones y para el límite salarial que es lo deportivo creo que un Sevilla que ya ha cometido errores contrastados con el tiempo como renovar a Gude el 3 años como renovar a Joan Jordán 5 años creo que es renovar a otro futbolista 5 años en la circunstancia en la que está el Sevilla actualmente no es lo más lógico en lo futbolístico porque además Badez renovó hace poco hasta 2027 ahora está el 29 ahora está el 2029 estamos hablando de 5 años más más allá de lo económico que es lógico más allá de lo económico y de intentar bajar esos problemas económicos esos problemas de límite salarial en lo deportivo es ponerte otra losa más a la espalda fíjate que yo creo que entre Badez y el club ya se habrá hablado que no creo yo que esa relación llegue hasta 2029 dada la situación económica que tiene el Sevilla Fútbol Club ahora mismo Álvaro Muñoz cuéntanos detalles de esa venta de Lucas Ocampo que si hablamos de la falta de liderazgo en el Sevilla de jerarquía en fin se va un hombre importante la cuestión es si el rédito económico que obtiene el Sevilla es rentable en esa operación bueno ayer por la noche justamente después del partido contra el Girona el Sevilla confirmaba la noticia que nos llegó a nosotros que era la de que Lucas Ocampo ya se iba a ir hacia México para rayado de Monterrey había un acuerdo verbal entre el Sevilla Fútbol Club y el club mexicano esta falta todo ya del trámite de la documentación Ocampo que está esperando para viajar lo que si nos han llegado a nosotros es que Lucas quiere despedirse de la afición quiere despedirse de los compañeros y va a esperar un poquito en ese viaje a México lo importante se va un jugador que es vital para el Sevilla para el vestuario que lleva 5 años aquí dándole absolutamente todo que ha ganado títulos con el Sevilla que ha sabido ganarse el corazón del sevillismo así lo transmitió ayer también la afición en el Pijuán y va a ser una baja bastante dura en cuanto a lo económico el Sevilla percibirá en torno a los 7 millones de euros por el traspaso del jugador también se ahorra la ficha del mismo Lucas cobrará el doble de salario de lo que está ahora mismo cobrando aquí en el Sevilla Fútbol Club y para él va a ser el último gran contrato de su carrera le costó tomar esta decisión la ha tomado en las últimas 48 horas y cuando ha llegado un acuerdo bueno tanto para el Sevilla como para el jugador pues ha tomado esta decisión y lo que están esperando es a que él se despida para hacerlo oficial ahora ya lo que queda saber también que nos ha llegado a nosotros es que el Sevilla probablemente no vaya a encontrar un sustituto inmediato a eso voy ahora antes puntualizar la situación de Lucas Ocampo yo creo que coincidimos todos en que él si fuera por su deseo personal seguiría aquí en Sevilla era un futbolista totalmente asentado totalmente identificado con el equipo un hombre importante en el vestuario que yo creo que además estaba convencido de quedarse a pesar de que la situación tan negra digamos del equipo actual ha hecho otros pesos pesados irse yo creo que es un hombre de carácter que es un hombre que el Sevilla pierde muchísimo con él pero también es verdad que es un hombre por el que pasan los años depende mucho de su físico y eso va a ir mermando evidentemente porque no es un jugador tremendamente atlético si potente con lo cual si pierde esa potencia en el Sevilla entienden que el rendimiento iba a bajar y además también hay que ponerse del lado de Lucas Ocampo como decía Alvarito le quedaba un año más de contrato él sabe perfectamente que el Sevilla le ofrecería una renovación pero a la baja con lo cual la oportunidad de firmar ese último gran contrato le hace pensar en su familia y en su situación personal y abandonar el Sevilla como bien decía Alvarito Muñoz también quiere abandonarlo por supuesto como merece despidiéndose de la afición y despidiéndose de los compañeros os pregunto Manu y Álvaro Oñate ¿entenderíais que el Sevilla no fuera por un refuerzo o sea no se reforzara por esta marcha a nivel deportivo no a nivel deportivo no porque pierde a un futbolista muy importante pierde un futbolista que a nivel de ataque aporta muchísimo sobre todo por el perfil diestro y luego que es un capitán que es un jugador que aporta muchísimo dentro del vestuario que se entiende muy bien con la afición que transmite en esos momentos que necesita el Sevilla es un equipo que siempre se caracteriza por la garra por el empuje y Lucas Ocampo es un futbolista que refleja perfectamente eso a nivel económico se entiende un poco más porque la situación es muy complicada y encontrar un refuerzo que te aporte lo que está aportando Lucas Ocampos no es barato y tampoco en el mercado de jugadores libres pues hay mucho estaba sonando de paz y creo pero creo que es un futbolista carísimo que tiene que rebajarse mucho sus pretensiones y eso pues creo que en este momento no casa luego puedes venir y sería un refuerzo espectacular para el Sevilla pero yo creo que la marcha de Ocampos tanto al vestuario como sobre todo a la afición va a dolerle mucho Álvaro Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Manu es una pérdida dolorosa para el Sevilla porque además viene en esta última temporada perdiendo a futbolistas importantes en el vestuario con jerarquía pero pienso que es una operación beneficiosa para ambas partes Ocampo está en su último año de contrato y está en la posibilidad de conseguir un contrato pues importante allí en México y el Sevilla pues gana 7 millones de euros a un futbolista que va a acabar su contrato próximamente ahora claro el tema está aquí quién es su sustituto o si vendrá algún sustituto ahí ya está la duda con lo que hará la directiva pero está claro que si vas a ir al mercado por algún jugador que ya no tenga equipo a ver a quién te traes el tema no es fichar por fichar el tema es reforzar al equipo Compensar lo deportivo con lo económico estamos de acuerdo en que el Sevilla ha bajado esa situación económica desastrosa que tenía porque bueno solo hay que ver que Joan Jordán se ha ido y tiene una franja de 300 millones de euros Si me permite apuntar una cosa yo creo que en cuanto a lo del sustituto si no llega ninguno a llegar hacia Pimienta dejó entrever que a lo mejor va a tener que tirar de jugadores que no estaban muy previstos como tiene que ser Idun Bommuzambo que tuvo que debutar ayer en partido oficial con el Sevilla Fútbol Club y la realidad es esa Y te digo Edu hablaremos de que ayer el Sevilla perdiendo y a Nacho se lleva toda la segunda parte calentando brazos cruzados ya incluido en el minuto 85 cuando entre otros salió Idun Bommuzambo por delante estamos hablando del futbolista que lleva el número 9 del Sevilla es decir en fin ahí yo creo que yo creo que tengo la sensación de que abriremos ese melón próximamente porque ahora los problemas son mucho mayores pero tengo la sensación de que abriremos ese melón Termina tú Por terminar el tema el tema Campos creo que en lo económico es una buena venta el jugador que entra en su último año de contrato deja algo más de 7 millones de euros y al final te libera una de las fichas altas que aún siguen quedando en la plantilla en lo deportivo es una pérdida importante pero creo que no capital creo que Campos estaba muy lejos en las últimas temporadas del rendimiento que se le presupone a pesar de que lo intenta a pesar de que se deja todo en el campo creo que estaba lejos de su rendimiento pero volvemos a lo mismo volvemos a los problemas que pueden ser no fichar a ningún futbolista el fin de semana pasado la semana pasada perdón estábamos todos allí decía del Nido Carrasco a la salida de la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes que si se marchaba un futbolista imprescindible habría un sustituto al momento pues parece que Campos no es imprescindible si o Campos no es imprescindible que fue el capitán en titular y jugó los 90 minutos el primer partido y el segundo que me pregunten quién es imprescindible por lo tanto creo que si no viene un futbolista es otra mentira más que hay que apuntarle a la lista de José María del Nido Carrasco por apuntarte también era uno de los jugadores que tenía el contrato indefinido con el Sevilla FC de por vida un vitalicio por cierto para aislar Sevilla con Betis los capitanes de Sevilla y Betis en la jornada 1 y 2 ya no están en el equipo esto es muy interesante de lo que significa Fekir no está en nuevos futuros o Campos no va a estar y Dan Yuma va a jugar 349 veces en el Pijuán este año y Luis Ríoja en Balaios hay que adaptarse a esto fíjate que me viene muy bien ese hilo porque fíjate como marca un poco las temporadas ese último día de mercado frenético o sea en el Betis estábamos hablando de que llegaba Dani Ceballos pero después llega Los Celso quiero que escuchemos muy rápido a Manu Fajardo y al presidente hoy en la presentación de Nathan y ahora ahondamos un poquito en eso que ha dicho Manu Fajardo sobre que Gio Los Celso era la primera opción en todo momento yo creo que en fin el director deportivo del Betis que está en su papel por supuesto y que evidentemente yo creo que ha hecho un buen trabajo lo hemos puesto pero con esas dificultades no yo creo que ahí había unos intereses en la dirección deportiva y quizás las altas esferas optaban por otra opción en cualquier caso llega un futbolista espectacular pero esto decía Manu Fajardo y también el presidente Angelaro en la presentación de Nathan esta mañana Buenas tardes estamos muy satisfechos con la llegada de Gio opción prioritaria para nuestro cuerpo técnico opción que ilusiona a todo el betisismo contento con la plantilla que forma parte del actual Real Betis Barompié y centrado ahora mismo los que están aquí compitiendo por y para el Real Betis ahí estaba eso es lo importante Manu parecía que llegaba a Ceballos llegaba a los Celsos quiero poneros aquí encima de la mesa ese debate ¿qué pensáis de ese último día de esa gestión del Betis si condicionan la nota que le ponéis en el mercado o no y bueno ¿cómo puede marcar un poquito los objetivos del Betis en esta temporada? hombre yo no sé si Dani era la opción prioritaria o no del Betis no sé si era Giovanni Lo Celso pero lo que sí es cierto es que el Betis consigue el sí de Ceballos para rebajarse el sueldo el sí para venir al Real Betis Barompié y hace dos y tres ofertas me extraña que si no es la opción prioritaria lo intentes tanto en el último día de mercado en las últimas horas la sensación que queda o por lo menos es la que me queda a mí que incluso se ha podido llegar a utilizar la figura de Dani Ceballos para abaratar un poco el coste de la operación de Giovanni Lo Celso que era también un papel muy duro negociar con Levy en el Tottenham creo que es bastante complicado pero al final llega un futbolista que para mí es un recambio tremendo a la salida de Nabil Fekir creo que ya lo pudimos ver en su primera etapa vestido de verde y blanco creo que Giovanni Lo Celso le da un saltito de calidad respecto a lo que tenía la plantilla a nivel de valor de mercado que también ha subido un poquito creo que era un 2 o un 3% y luego un jugador que es un poquito más joven que está en plenitud o en la edad plena para saltar a la palestra de nuevo como el líder del Real Betis Balompié y claro todo lo que hablemos es un poco en vano porque las notas se ponen a final de curso y el desarrollo de los acontecimientos marcará un poco como ha sido el refuerzo de Lo Celso pero ya si nos ponemos a hablar un poquito a nivel de esquema creo que quizá el perfil de Dani Ceballos era un poco más necesario y que han tenido que ¿le va a pesar a Albeti esa decisión? yo a nivel de fútbol creo que sí porque creo que la zona de la media punta está un poco más completa que la de atrás creo que a la hora de salir con el balón jugado te hace falta un futbolista como Dani Ceballos más que nada porque William Carvallo es un futbolista muy regular creo que aquí lo admitimos todos que Dani Ceballos si le das minutos te va a dar mucho más partidos buenos que los que te va a dar William Carvallo más que nada porque ya lo ha demostrado el portugués en las últimas temporadas aquí en el Betis sí, yo creo que lo que ha dicho Manu es muy acorde a lo que se ha visto en el mercado la intención del Betis con Dani Ceballos parecía clara porque necesitaba incorporar a una pieza de perfil creativo en el centro del campo Dani Ceballos lo es pero es cierto también que Giovanni Lo Celso es un futbolista que se desempeña en varias funciones que ha tocado a media punta que puede jugar incluso en el costado diestro o cerca del pivote lo hemos visto en el Tottenham lo vimos incluso antes de su primera llegada al Betis como en el Paris Saint Germain también jugaba muy cerquita de la base de la jugada por lo que es un futbolista que también le dará recursos a Manuel Pellegrini tampoco desconozco igual que Manu cuál es la acción prioritaria del Betis pero sí creo que se refuerza bien con la salida importante de Fekir que ha sido un final de mercado algo convulso y quizás por eso las sensaciones no son tan positivas como sí lo pueden ser realmente y vengo también a comentar que creo que Joao en el proceso es un recambio bueno para Canales un año después pero es un recambio un perfil parecido a lo que podía hacer Sergio Canales en el Betis y lo podrá aprovechar así Manuel Pellegrini veremos cómo se adapta veremos también cómo vuelve a la Liga Española su último paso en el Villarreal con esa lesión de rodillas quizás no fue el esperado y viene al contexto ideal para volver a desplegar ese nivel que se vio y donde llegó a su punto máximo de rendimiento que fue aquí en el Betis yo creo que tú has dicho una de las claves yo creo que el Betis ha fichado un Giovanni Lo Celso que se puede defender que viene a reforzar esa media punta aportar esos goles lo decía antes muy bien creo que era Leandro en el sentido de aportar los goles de Ayose es un futbolista que tiene mucho gol que tiene más gol que Ceballos estamos de acuerdo y es un futbolista que también en un momento se puede adaptar a esa posición claro la cuestión es si esa adaptación vale tanto como un futbolista puro en ese medio centro que es la principal dolencia que tiene el Betis porque yo sigo pensando que el principal inconveniente el principal achaca que tiene el Real Betis para esta temporada es depender de William Carvallo que la creación de fútbol del Betis dependa de él yo probaría a poner a Fornals ahí pero más darle continuidad yo creo que Pablo Fornals este sistema está desaprovechado y yo confío en que ahora con la salida de Fekir gane cierto peso porque además estamos de acuerdo en que Lo Celso va a tardar un poquito en adaptarse y hay que ver también cómo llega Isco cómo vuelve de esa lesión en fin yo creo que lo difícil para el Betis es afrontar un tramo de partidos que llega ahora en el que se le presupone sacar muchos puntos y que ya vimos el equipo que presentaba ya en el Bernabéu además Pellegrini sabemos que no es de hacer experimentos si Lo Celso viene y tiene un entrenamiento normalmente no lo pone y a Isco le va a dar su tiempo porque ya sabemos que esa recuperación ha sufrido un poquito un parón con lo cual bueno hay que ver al Betis en este tramo de campeonato yo creo que va a ser importante yo creo que la operación de Vitor Roque perdón es una la operación de Vitor Roque es comunal es una gran operación de la dirección deportiva del Betis y también de la de la cúpula yo creo que con Dani Ceballos no se está tan bien pero porque yo creo que hay que saber porque quiero pensar que los directivos del Betis y cuando llegan a un acuerdo con Dani Ceballos y presentan una oferta a Madrid tienen bueno tienen la esperanza de que el Madrid la acepte yo creo que hay que presuponer hay que saber ya que el Madrid ese tipo de oferta no la va a aceptar con lo cual quizá era innecesario un poquito ese desgaste que se genera con la afición esa desilusión que yo creo que incluso llega a tapar un poquito aunque sea los primeros días ese fichaje de los Celso y yo creo que llega un recambio por Nabil Fekir que mejora a Nabil Fekir si estamos hablando de los Celso que estuvo en el Betis o que se acerque es verdad lo que decía Álvaro tampoco tampoco hay motivos para desconfiar en que los Celso no vaya a volver a ese nivel pero hay que demostrarlo yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho con lo que ha dicho Manu me parece los Celso un fútbol muy rápido me parece los Celso un fútbol espectacular pero creo que por necesidades del guión era más necesario un perfil ceballo efectivamente porque quizás le falta ese enganche entre el centro del campo yo creo que el principal de BDLB en este mercado es lo de Álvaro Valle que el jugador estuviera esperando y hasta el último día porque se le dieran esperanza de que podía salir como así se las dieron y que ellos también supieran que sacar a Ruiz Silva era tan difícil yo creo que ese es el principal punto negro en el mercado de fichar del Real Betis y Balompié señores hemos acabado con este primer programa de la temporada Edu muchísimas gracias un placer siempre está en tu casa Álvaro muchísimas gracias por el estreno un placer Frank señores Manu Alvarito muchísimas gracias nos veremos más por aquí por supuesto esperemos que con mejores condiciones climatológicas eso siempre siempre Grada 101 siempre va mejorando ya lo saben muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer programa les esperamos ya todos los lunes aquí en su casa del fútbol sevillano en Grada 101 un saludo un saludo un saludo un saludo